Hoy compareció en corte el hombre acusado de decapitar a una mujer cuyo cuerpo apareció en un basurero de Jallalía. Pero como nos cuenta Victoria, Joseph, el sospechoso, no ha dicho lo más importante. Victoria. Yvette Yelenis, muy buenas noches. Tras ser arrestado, el presunto asesino confesó haber degollado y matado a su tía tras una discusión y haberla lanzado en este basurero. Sin embargo, a esta hora, la cabeza continúa desaparecida. Tres días pasaron luego que un trabajador de la empresa West Connection encontrara en medio de la basura un cadáver decapitado. Después de iniciar la investigación, la policía arrestó a Edwin Roberto Ramírez Mejía, de 27 años, sobrino de la víctima, quien admitió haber asesinado y decapitado con un cuchillo a su tía Silvia Carina Castillo Castillo, de 36 años de edad. Arrojó el cadáver adentro de un basurero que tiene al frente del apartamento. Eso fue un viernes por la tarde. El lunes por la mañana, ese basurero fue recogido en la ciudad de Miami y lo trajeron aquí a la ciudad de Jallalía. Según las averiguaciones, la víctima habría ido el viernes a la casa de su sobrino, ubicada en la 10 avenida y 4 calles, el suroeste de Miami. Esto para hablar de un negocio familiar en su natal, Guatemala. De momento se inició una discusión que desató los instintos más bajos de Ramírez. No hay palabra para describir la impresión que se puede dar uno, encontrarse algo así. Me estoy enterando porque vi la policía y no sabía nada. A la víctima fue posible identificar debido a un reporte de la ciudad de Miami sobre una mujer desaparecida. Esto es un caso aislado que sucedió en la ciudad de Miami. La razón que la ciudad de Jallalía se involucró en esto, como dije, fue porque trajeron el basurero hasta acá y nosotros empezamos a ayudar en esta investigación. El acusado compareció este jueves en la corte, causando repulsión en la juez, quien al leer el reporte policial tuvo que tomarse unos minutos antes de continuar con la audiencia. En la vivienda de Ramírez fue encontrado el cuchillo con el que presuntamente decapitó a su tía. El implicado está siendo acusado de asesinato en segundo grado y disposición de un cadáver. A Ramírez le fue negada la fianza. Por ahora se mantiene tras las rejas en el centro correccional del condado TGK. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. ¡Suscríbete al canal!